EVA Vancouver, también en la aplicación, en la página, vemos que las principales ciudades de México presentan del centro del norte, en la provincia de Yucatán, Mérida, se presentan algunas fallas que han reportado desde ayer. En el mapa de fallos vemos la magnitud. Y aquí en Down Detector vemos que también ayer, por la tarde, se registraron los mismos reportes, que son los problemas que se han reportado junto con los de Gmail. Aquí vemos que la aplicación es la mitad, la otra mitad es con la inicialización y la otra mitad es con la página web. Un par de días lleva, también el 12 de marzo. Y en general, en México, vamos a ver qué otros servicios están. Gmail, bueno, Google sigue con los problemas aquí. Vancomer, y todo lo demás parece estar normal. Sí, todo está normal. Santander también presenta algunas fallas, pero no tan graves. Google, vamos a ver en Google, pues sí, parecidas a las de ayer. La mitad de magnitud. Vamos a ver el mapa de las fallas en Google. Google, y bueno, sigue siendo la falla en varios lados. Muchas ciudades de Estados Unidos, la ciudad de México principalmente, está en rojo. Que parece... Sí.